Ya no la la cámara Se ve Sí, sí, sí Bien, en la anterior clase Estábamos viendo cuáles son los elementos De la parte de seguridad, cuáles son los planos De actuar A nivel humano, a nivel software A nivel sistema Y a nivel legislativo Y organización, ¿estamos de acuerdo? Y se les dejó una tarea Que es el del príncipe de defensa profunda ¿Qué encontraron del príncipe de defensa profunda? Son varias capas De seguridad en un sistema Por si una llega a ser Vulnerada o penetrada Así es Todavía hay más Barreras Que cubren esa seguridad del sistema Es una estrategia para Para retrasar el ataque Así es Para retrasarlo, contenerlo O mitigarlo ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces, el principio de defensa profunda Es este ¿Por qué? Vamos a ver Viene desde tener La encriptación de los datos sensibles O el cifrado de los datos sensibles Siendo que esa es la parte más importante Entonces, ¿de aquí ¿Qué es la parte más importante? ¿Alguno conoce el juego? Era este Age of Vampires, ¿no? Así es ¿Cuál es la parte más importante? Defender la ciudad La planeación No ¿De ahí del mapa ¿Cuál es la parte más importante? El castillo El castillo Pues en este caso La maravilla Porque ese no es castillo Es la maravilla ¿Estamos de acuerdo? Sí Así que eso es lo más importante Si ven el mapa Pueden ver que ya hicieron Todo un caminito de destrucción ¿Sí o no? Sí Porque son los rojos Contra los verdes Después de eso Viene un nivel De la gestión De los usuarios ¿Qué entendemos Por la gestión De usuarios? Pues Gestionar Los permisos Que tienen los usuarios Para acceder A ciertos datos ¿Qué más? La distribución De ellos Y también Lo que se les enseña Roles Privilegios ¿Estamos de acuerdo? Aquí en el dibujito ¿Qué estaría representado Por esa parte? ¿En dónde? En el dibujito En el age ¿Dónde estaría Representado Esa parte De la gestión De los usuarios Los guardias ¿No? ¿Por qué los soldados? Porque ellos Son los que se encargan De proteger La maravilla Y Son los que tienen La confianza Ahora sí Del emperador O del gobernante Bueno Son los que tienen La confianza Para pues Defender Este ¿Pero todos Son iguales? No Cada uno Tiene diferentes rangos Los rangos Es lo que nosotros Llamaríamos Privilegios Porque ¿Qué es lo que Alcanzan a ver aquí? De los monitos Pues parecen Prisioneras Algunos Otros traen caballo Parecen prisioneros Se ve que no jugaste No Es muy viejo Pero jugué Una de más Fue lo mismo Bueno En el Bueno En el de teléfonos Ya no tenían Tanto calidad En los soldados No Pues no Aquí puedes ver Que hay caballería Y esta caballería ¿En qué se divide? En los que traen Banderas Y en los que no Caballería Ligera Caballería Pesada Y caballería Ligera Caballería Pesada ¿Quién sería Caballería Ligera? El que trae La bandera Y el escudo Caballería De arco También es ligera Luego se ve ¿O no ven Los arcos? La verdad Sí Una resonación Muy baja ¿Así ya lo ven O no? No se hizo zoom Se supone Que debe Que va a margar Algo Pues no sé Yo hice zoom Pero no se hizo zoom No, no Pero creo que usted Puede editar Que se vea O sea Tiene una orilla verde En la pantalla Y nada más Lo recorte Como si fuera Una imagen ¿Ahí ya lo ven Más o no? Sí, ahora sí Los que tienen Como Una tela verde ¿Se alcanza A ver Que trae El arco En la mano O no? Sí, ya se ve Algunos traen Una espada ¿No? Y luego Unos traen Camello ¿Los de camello Es lo mismo Que los que traen Caballo? Supongo que no No Históricamente No Tienen diferentes roles Y diferentes privilegios Luego ¿Ven uno de rojo? Aquí abajo Sí Ese no es un caballero Ese es un monje Así que tiene otro rol Y deben de ver La infantería Que son los que van A pata ¿Sí o no? Sí 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 Luego Ves la parte De asedio ¿Quién es la parte De asedio? Lo que se encarga De destruir Destruir Las defensas El ariete Y El escorpión Novalista Los escorpiones Esas son la parte De asedio Todos estos Son usuarios Pero cada uno Tiene papeles Roles Y privilegios Diferentes De esos se encarga Una gestión De usuarios Para saber A qué sí vamos a entrar A qué no vamos a entrar Qué vamos a poder hacer Qué no vamos a poder hacer ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No Después viene La configuración Robusta De equipos ¿Qué entendemos Por una configuración Robusta De equipos? Que es algo Difícil De penetrar ¿Qué más? Que está compuesta Por bastantes Máquinas Consume demasiados Recursos ¿Es lo mismo Tener una computadora Con Apple IOS Como quieran llamar A Windows A Linux No ¿Por qué no? Porque son Diferentes sistemas Tienen diferente Kernel Tienen diferentes Software Tienen diferente Lenguaje De programación A eso se refiere La configuración Entonces Aquí en esto ¿Cómo estaría Representada La configuración? Lo que está Provinientado Y lo que no Puede ser Las armas Que traen A lo mejor Los soldados Las armas ¿Por qué? ¿Por qué? Un diferente tipo De civilización Eso es diferente Las armas Porque la espada No va a ser lo mismo Que el ariete ¿O sí? No le vas a dar Espadazos A la muralla Y vas a ver Cómo se cae No Entonces La configuración Robusta Tiene que ver Con ¿Qué estoy Ocupando? ¿Para qué Lo estoy Ocupando? ¿Cómo Lo estoy Configurando? Entonces Eso me va A ayudar A mí A saber Qué equipos Qué elementos Qué configuraciones Son las que Me van a ayudar Después de eso Viene la separación De las redes ¿Qué entendemos De ahí? Está conectado A otro dispositivo No solamente eso Viendo la imagen ¿Dónde sería La separación De las redes? ¿El muro? ¿Diferentes murallas? No No es el muro Como se los dije Si ves el mapa Hay un caminito De destrucción Está separado Por varias regiones Por diferentes etapas No viene todo En una sola línea ¿O sí? No No La separación De redes Tiene que ver Con eso Un ejemplo Es en su casa Ustedes en su casa Tienen un módem Pero si tienen Alrededor de 24 equipos Que están conectados A internet ¿Qué le pasa al módem? Empieza A fallar ¿Y qué tuvieron Que hacer? Depurar La conexión ¿Cómo? Pues sacando Dispositivos ¿Qué más? Cambiando La contraseña ¿Qué no? ¿Acaso algunos De ustedes Compraron Un router Modem Y separaron La red No Red mía Red de papás Red de invitados Lo de los Los de los Tres antepenúltimos Números Del IP Algo así Recordemos Recordemos Que eso Se los había Dicho En PSW Si tenemos Un modem Y tenemos Demasiadas Conexiones Se va a morir La conexión Porque Son demasiadas Peticiones Al mismo tiempo Entonces Lo que vamos A hacer Es mejor Tener un router Modem Y el modem Así tenemos Dos redes Separadas Así yo puedo Mantener Mi estabilidad De red Y tú Tu estabilidad De red Seguimos Teniendo Los mismos Elementos Y recursos Pero ya Están Separados Tenemos Diferentes Administraciones Estamos De acuerdo Tiana Otro Ejemplo Es Cuando Ustedes Van Al OXO Ahí Ven Ven Que Tienen Un sistema Donde Vienen Todos Los Productos Y Ahí Cobran Si o No En la Segunda Pero Acaso Es el Mismo Sistema Que Utilizan Para Poder Hacer Algún Pago A Tarjeta De Crédito O Débito O Depósito No Es Separado Cuando Tú Vas Al Vips Al Sandbox O A Cualquiera Que Tiene Red Gratuita A Poco Porque Te Conectas A Ese Modem Y A Red Mágicamente Ya Puedes Acceder Al Sistema Donde Hacer Los Pedidos No No Ahí También Hay Una Separación De La Red Porque Aunque Estamos En La Misma Red O Mejor Dicho Estamos En El Mismo Lugar Con El Modem No Accedemos A Los Mismos Sistemas Estamos De Acuerdo Sí Sí Y Por Último La Seguridad Perimetral Su Nombre Lo Está Diciendo Es El Perímetro El IDS El Cortafuegos Se Ve ¿No? Sí ¿Quién Es? La Muralla La Muralla Además También Lo Vimos En Ralf El Demoledor Con El Firewall Y Con Timmy Turner ¿Sí o no? Sí ¿De qué Se encarga El Firewall? De Este Cortar Accesos No Autorizados Lo Mismo Que Hace Samuraya Después De Que La Derriban Estamos De Acuerdo Entonces Nosotros Aplicamos Este Principio De Defensa Profunda Para Poder Proteger Salvaguardar La Información Sensible Que Se va A Encontrar Dentro De Nuestro Sistema De Información Estamos De Acuerdo Sí Entonces Ustedes Ustedes Van A Tener Que Realizar Una Planeación De Los Elementos Que Se van A Necesitar Para Salvaguardar La Información De Su Sistema No Importa Que Sistema Ustedes Me Digan Que Van A Realizar Ustedes Van A Tener Que Realizar Una Estrategia Para Cómo Vamos A Salvaguardar La Información Si Les Queda Claro o No Sí Entonces Por Ejemplo Recordemos Que En PSW Utilizaron Un Servidor Y Tuvieron Que Configurarlo Si O No Sí ¿Y Cómo Les Fue No Muy Bien ¿Por Qué Bueno No 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 Terminamos El Proyecto Habla Ah Bueno A Tiempo Ya después Sí Pero Pero Aquí es Es donde Tiene Que Que Ustedes Únicamente En PSW Se Preocuparon Porque Tengo Código Tengo Servidor Connected Si Connected Ya Chano Sí Ahora Ya No Solamente Es eso Si no Hay que Ver Qué Tantos Elementos Vamos A Poder Nosotros Meter Qué Tantos Mecanismos De Seguridad Vamos A Poder Solicitar Para Que Los Datos No Sean Vulnerados Nos Queda Claro Sí Por eso Tenemos que Empezar A Definir El Ciber Espacio Que Tiene Cuatro Capas Las Personas Que Son Quienes Participan En La Ciber Experiencia Que Se Comunican Que Trabajan Con La Información Que Toman Decisiones Que Llevan A Cabo Planes Transformando La Naturaleza Del Ciber Espacio Trabajando A Partir De Servicios Y Capacidades Luego La Información Que Va A Estar Almacenada Transmitida Transformada En El Ciber Espacio Pero ¿Qué es Lo Que Pasa La Parte De Las Personas Tenemos Que Empezar A Entender Cómo Es Que Pueden Obtener La Información Por Parte De Nosotros ¿Cómo Creen Que Lo Hacen A Través De Los A Través De Las Personas Recordemos Que Cualquier Sistema Va A Tener Un Eslabón Más Débil No Importa Qué Tan Complejo Sea El Sistema Siempre Hay Un Eslabón Más Débil Y El Eslabón Más Débil ¿Quién Va a Ser? La Persona ¿Por qué? Porque Regularmente La Persona No Sabe Cómo Funciona La Seguridad Del Sistema O No Sabe Cómo Debe Manejar El Sistema Dos Y Es Más Fácil Engañar Y Es La Más Sencilla De Engañar Tú No Vas Engañar A La Computadora No Tú Vas Engañar A La Persona Es Como Por Ejemplo Que Ustedes Les Deje Aquí Un Enlace Que Diga Obten Tu 10 Gratis Y Ahí van Adiós Exacto Y Resulta Que Son Keylogger Y Te Roban Las Contras Amigas Estamos De Acuerdo Por Eso Es El Esclavón Más Débil Que Tenemos Que Proteger Principalmente La Información Que Protegemos De Esa Información Los Datos Primero Dónde Está Almacenada Porque Tenemos Que Proteger Tanto El Nivel Lógico Como El Nivel Físico Cómo Se Transmite Porque Por Ejemplo Ahorita Ustedes Tienen Un Servidor De Su Aplicación Anterior Y Solamente Saben Que Se Conecta Pero Tú Sabes Si Alguien Está Escuchando Tu Información O No No Porque No Tenemos Una Gestión De Las Conexiones Exacto Y Cómo La Estamos Transformando Porque Recordemos Que La Información Que Nosotros Estamos Transmitiendo Desde la Base De Datos Tiene Un Cierto Protocolo O Tiene Una Nomenclatura Que Viene De Cómo La Posicionamos En La Base De Datos Si o No Si Y Va Va Lógica Porque La Física Es Dar Soporte A Los Bloques Lógicos La Parte Física Tiene Que Ver Con Que No Se Nos Caiga El Sistema Literalmente Así Como Los Memes Que Han Visto De Se Cayó El Servidor Pues Levántalo ¿Cómo Le Explico? Si Lo Han Visto ¿No? Como Le Explico Que Le Ya Valió Exacto O sea Literalmente Se Cayó Si Luego La Ciberseguridad Se Basa En La Seguridad De La Información La Seguridad De La Aplicación La Seguridad De La Red Y La Seguridad De Internet ¿Por qué? Porque Nosotros Tenemos Que Empezar A Detectar Amenazas Y ¿Qué Es Una Amenaza? Cualquiera Que Quiera Acceder A La Información Es Cualquier Este Cualquier Cualquier Cambio Este O Cualquier Modificación Al Sistema No 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 Bueno No Cualquier Lo Dice Aquí Cualquier Acción Que Tiende A Ser Dañina Una Amenaza Una Amenaza Si Es Externa O Interna No Importa Una Amenaza Por ejemplo Si Estamos Hablando Del Servidor Una Amenaza Del Servidor Es Que Se Vaya La Luz Si Se Va La Luz Funciona El Servidor No Tienen Dos Fuentes De Alimentación Por Eso Es Una Amenaza No Significa Que Ahorita Se Va A Ir La Luz Es Una amenaza Siempre Se Puede La Exacto En cualquier Momente Se Puede Ir Entonces Tú Debes De Tener Un Plan De Contención O Un Plan De Contingencia ¿Cuáles Son? Ah Pues Tengo Un No Break Tengo Una Pila Tengo Un Centro De Respaldo Tengo Tal Cosa ¿Estamos de acuerdo? Si Otra Amenaza Por Ejemplo Que Le Caiga Un Virus Esa 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 Amenaza Si O No Si Si Otro Tipo De Amenaza Que Se Borre La Información ¿Por Qué? Ah Pues Un Daño Físico Una De Las Pistas Del Disco Duro Se Rompió Le Dio Un Corto Lo Que Tú Quieras Eso También Es Una Amenaza ¿Estamos De Acordo? No Está Sucediendo En este Momento Puede Suceder Una Amenaza Por eso Dices Cualquier Acción Que Tiende A Ser Dañina Puede Ser Cualquier Cosa Que Nos Afecte Por Ejemplo Cuando Ustedes Iban Al Cine Y Decías Si Por Que No Vámonos A la Función De Las Diez De La No Para Llegar A Las Dos De La Mañana A La Casa Si o No Si No Pasa Nada No Estamos En Un Muy Bonito País Donde Puedes Salir A Las Tres De La Mañana Y No Pasa Nada Literalmente No Pasa Nada Como Vas a Llegar Acá O Apoco Por Su Rancho Sigue Pasando El Metro Y El Metrobús A Las Tres De La Mañana No Por Eso No Pasa Nada Pues Ya Todo Está Cerrado O Porque Cuando De Repente Ven Un Callejón Oscuro Y Ven Unos Ojos Azules Que Los Está Mirando Que Se Transforman En Blancos O Rojos Ojalá Vayan Azules Dicen ¿Por Qué No Vamos A Pasar Por El Callejón Oscuro ¿O No Para La Experiencia De Tu Vida No Si Se Dan Cuenta No Son Ataques Son Amenazas Estamos De Acuado Si O No Si ¿Qué Es Un Ataque Los Ataques Dentro De La Seguridad Se Van A Dividir En Dos Los Ataques Activos Y Los Ataques Pasivos Los Ataques Activos Producen Cambios En La Información Y En La Situación De Los Recursos Del Sistema Eso ¿Qué Quiere Decir? Hace Cambios Al Sistema Ya Sea En Archivos Ya Sea En Este Dispon ibilidad Dispon Autorización Si Autenticidad Cambio Los Nombres Cualquier Cosa Hizo Algo Interrumpió O sea Ya Afectó ¿Estamos De Acuerdo? Cuando Se Meten A La BIOS También Mientras Que Un Ataque Pasivo Eso Lo Han Hecho Todos Ustedes Cada Vez Que Van En El Metro Y Andan De Chismosos Porque Se Limita A Registrar El Uso De Los Recursos Y O Acceder A La Información Transmitida Por El Sistema ¿Por qué Digo Que Lo Hacemos Todos Nosotros Cada Que Estamos En El Metro Porque Ves El Celular Del De Al Lado Y Ves La Conversación Es Una Conversación Privada Si O No Si Tú La Estás Viendo Es Un Ataque Pasivo ¿Por qué? Porque La Estás Observando La Estás Registrando Y Estás Sacando Información De Ahí Pero No Estás Haciendo Nada No Le Estás Diciendo No Señor No Diga Eso No Señora No ¿Por qué Le Pasa? La No El Celular Ni Nada Bueno Si Está Viendo La No Vale No Si Entienden La Diferencia O No 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 sé De repente No les Creo Como que No habla Nadie Como que Más Tarea Pero Si Estamos Entonces Diferentes Tipos De Ataques Tenemos El Flujo Normal De La Información A Le Envió Un Mensaje A B Y Llegó A B Todo El Mundo Es Feliz Yay ¿Qué Puede Pasar? Ah Bueno Puede Haber Una Interrupción ¿Qué Significa? Pues Literalmente El Mensaje De A No Llegó A B Así De Sencillo Puede Haber Una Modificación El Mensaje De A Por Alguna Razón Llegó A C Y C Le Cambió La Información Y Se Le Entregó A B Sí Como Por ejemplo Juanito Le Manda Una Carta De Amor A Juanita Pero Pedro La Intercepta Y Le Cambia El Nombre Y Así Es Como Juanito Se Quedó Solo ¿Estamos De Acuerdo? Sí Sí Interceptación Eso es lo que ustedes pasan cada vez que escuchan en la vecindad Juan Y el otro ¿Qué? Ve por las tortillas Tú no eres Juan pero recibiste el mensaje ¿Eso no? Sí Llegamos Por eso es Interceptación A Envía el mensaje Llegó a B Y lo interceptó C Generación Hay una gran diferencia Con la modificación ¿Por qué? En la modificación A Obtiene el mensaje Lo modifica Y Lo envía A B Aquí Por alguna extraña razón Agrega la información Para que llegue a B O sea Nunca lo modificó No llegó primero a él Sino se lo agrega Por eso es generación Si lo entiendes A B Le llegan Dos mensajes distintos No Sino Por ejemplo El mismo mensaje Pero con información De dos personas Exacto Con la información Agregada Viene la misma estructura Original Pero le agregaste Algo El otro Lo modificas Si lo entienden O no Sí Sí Es como cuando te cuentan Una historia De dos amigos Estás recibiendo la información De ellos dos Y ya tienes una sola historia Si les queda claro O no Puede ser parecido Entre ambos Pero Puede ser Pero aquí es donde Ya empiezan Los diferentes elementos Por ejemplo Bueno Son casos real Tú vas A un restaurante Pides tu comidita Todo el mundo Es bien feliz Pides tu cuenta Y luego de repente Ves de que Hay cosas de más Y dices Oiga Oiga Yo no pedí esto Y te dicen Sí Dentro de su comidita Decía que todo el servicio Era extra Te lo generaron Porque tú no lo leíste O la letra era muy pequeña O los cobros extra Que de repente Llegan a tener Sí Llegan a ser Por lo regular Ciertos errores Pero también puede ser Un ataque Sí O no Sí Sí ¿Dudas? 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 No Ahora De todo esto Debemos de entender Varias cosas Muy importantes ¿Qué creen que sean? ¿A qué se refiere? Todo esto Se aplica Tanto A la parte De los sistemas Como a las personas ¿Por qué? ¿Otra vez? Porque Si un sistema No tiene Seguridad Pues Este Es fácil Ahora sí Que intervenir En el sistema Vulnerarlo ¿No? Así es Y si una persona No tiene conocimiento De seguridad En este caso Seguridad informática Es fácil Vulnerar los sistemas Que él maneja Pero también Tú puedes tener Un sistema Tan complejo Como los de Misión imposible Sí, pero Misión imposible ¿No? Sí No todas Pero sí Sí, vieron Donde literalmente Tiene que Meterse a un Como centro Que está debajo Del agua Y que tiene Todos los sensores Para ver Cómo caminas Cómo respiras Qué haces Sí ¿Estás de acuerdo Que todo eso Es un sistema Muy complejo De seguridad ¿Sí o no? Pero ahí Entraría entonces Lo del eslabón Más débil Y sigue existiendo Un eslabón Más débil O sea Porque igual Yo podría tener Un sistema Súper sofisticado Así como usted dice Pero imagínese Llego yo Codifico un virus Para el sistema No lo puedo enviar Remotamente ¿Qué voy a hacer? Enviarlo físicamente A través de una USB A través de un trabajador Y el trabajador No sabe nada De tecnología Y le digo Solamente vas a meter Esta USB Y ya Y con eso Ya vulneré el sistema Con el eslabón Más débil Sí Es que Y eso es verdad Es por eso Que tenemos Que identificar Las posibles Amenazas Por eso les digo Si entienden Entonces el porqué De la importancia De todos estos datos O no Sí Ahora Eso como lo voy a reflejar En el sistema Que ustedes van a hacer Para Proyecto Aula Lo mismo Tenemos que entender Primero ¿Cuál es mi información Sensible? Eso es lo primero Que tienen que identificar Ustedes De su sistema Que van a crear Que van a gestionar ¿Cuál es la información Sensible? Cuentas Cuentas Contraseñas La base de datos En general No La base de datos En general No No la base de datos En general Pero sí algunos aspectos De la base de datos Algunos aspectos No todos Por eso ahí es donde Tienes que empezar A identificar Que sí Y que no Por ejemplo Algo que sucede mucho Cuando ustedes se conectan A las redes Abiertas Es ¿Qué tanto sabe De mí Esa persona Que está Analizando Ese tráfico De red ¿Creen que ¿Qué le interesa? ¿Qué aplicación Tienes abierta? ¿Durante cuánto tiempo Estuviste abriendo La aplicación? ¿A qué le diste Enlace? ¿Cuánto Estuviste Dando Una búsqueda? ¿Qué tipo de búsqueda? ¿Cuál es tu historial? ¿Qué elementos tiene? ¿Todos esos elementos? ¿Todo lo que acabo de decir No es sensible ¿Estamos de acuerdo? En ningún momento Dije tu nombre En ningún momento Dije tu correo No dije nada Que esté relacionado Contigo O tus datos privados ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí Ahí es donde Hay que entender Esa diferenciación Entre que es un dato sensible Que no es un dato sensible Tu rango de edad No es un dato sensible ¿Sí? Tu correo Sí es un dato sensible ¿Cuánto tiempo Estuviste en Facebook? No es un dato sensible Tu cuenta de Facebook Ese sí Entonces Estamos entendiendo ¿Estamos entendiendo Esa separación o no? Sí Entonces por eso Ustedes tienen que hacer Ese análisis ¿Por qué? Bueno Porque una vez que ya Identifiqué ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quiénes van a estar? Uno ¿Quiénes son los usuarios Que van a manipular el sistema? ¿A qué me refiero Con manipular el sistema? Administrarlo Gestionarlo Luego ¿Quiénes van a operar? O sea ¿Quiénes son los clientes Finales O usuarios Finales? ¿A qué sí van a poder acceder? ¿A qué no van a poder acceder? Tu propio equipo De trabajo ¿Qué sí va a poder ver? ¿Qué no va a poder ver? Por ejemplo ¿Ustedes creen Que los sistemas Que se encargan De hacer Las compras A partir de QR El que gestiona Ese sistema ¿Puede ver Tu usuario Contraseña Número de tarjeta Y el NIP Y toda esa información ¿O no puede verla? No Se supone Que no debería Poder verla No debe de verla Así de sencillo ¿El único Que va a estar autorizado ¿Quién es? El usuario No O sea Ahorita Fuera de tu Fuera de ti Como dueño De esa tarjeta ¿Quién es el único Que puede verla? ¿El banco? Como tal El administrador El administrador Seguridad Y eso Ni siquiera es De que Ah voy a verla Porque se me antoja Sino porque Tiene que haber Un procedimiento De por qué Tiene que verla Hay alguna falla Algún elemento Porque en realidad Nadie Absolutamente nadie Tiene acceso A esa información Es algo Completamente Cerrado Del sistema Si yo Por ejemplo Yo trabajo Ahí Y hago un Cel de Cascisco From A los datos De la tarjeta Yo debo de ver Todo cifrado Aunque sea El administrador Porque Para que no Lo viera Cifrado Tendría que ser Algo muy Cañón Porque esos Si son datos Completamente Sensibles Incluso Debería haber Un reporte De por qué Lo descifró Ni siquiera Descifró Sino porque Lo tiene que ver O sea Es como Por ejemplo Cuando te dicen Los del banco En ningún momento El personal Del banco Te va a pedir El nombre El número De seguridad De tu tarjeta El cbs O tus contraseñas Que es lo único Que te piden El número De tarjeta Y ya Hasta ahí Porque ellos Tienen la información En tu sistema Exacto Y ya tienen Toda esa información En el sistema Y no la tienen Que ver El propio sistema Ya lo tiene Si me doy A entender O no Si Entonces Nadie Absolutamente Nadie Lo tiene que ver Entonces Eso mismo Va a pasar Con ustedes Que si puedo ver Que no puedo ver La configuración Robusta Va a tener que ver Con Que van a ocupar Servidor Va a ser en Windows En Linux Que versión Que tecnología Estamos de acuerdo Si La separación De redes Pues como tal A ustedes Les va a tocar Un elemento Muy 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 pequeño De la separación De redes Porque están viendo Distribuidos Y van a ver Que van a tener Que separar La aplicación Y van a tener Que separar La base De datos Algo parecido A lo que Estuvimos haciendo Con PCW Porque si recuerdan Tuvimos que Configurar Un servidor Y luego Agregar Una base De datos Pero en el mismo Servidor Ahora tendría Que ser Separado Estamos de acuerdo Sí También tienen que Considerar A cuántos Usuarios Van a estar Atendiendo Como se los había Dicho hace Muchísimo tiempo No es lo mismo Que mi aplicación Esté pensada Para apenas 500 usuarios 50 usuarios 5 mil Usuarios 50 mil Usuarios Porque acaso Un servidor Me va a hacer Más que suficiente Para 50 mil Usuarios No Ahí es donde Empieza lo interesante Estamos de acuerdo Y luego La seguridad Perimetral No solamente Si van a utilizar Un firewall Porque ustedes Tienen un firewall En su computadora ¿Cómo se llama? Contraseña No es cierto El firewall De tu computadora Se llama firewall Y el otro Se llama Windows Defender Y lo mismo Que hace Lo del meme Windows Defender No hace Absolutamente Nada ¿Sí o no? Es de adornito Pero Es Es un elemento De seguridad Puedes tener Un virus Si no te avisa Windows Defender Se supone Que sí Pero pues ¿Quién sabe? Ahí después Se los dejaré De tarea Pero si por ejemplo El virus Tiene las llaves Criptográficas Oficiales De Microsoft Ahí ya no te lo detectó Por ejemplo Exacto Porque dice Que sí es permitido Entonces ahí es donde Ustedes van a considerar Qué tanto voy a ocupar Voy a ocupar Un antivirus Voy a ocupar Un certificado Voy a ocupar ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí es donde Entra Ahora sí Vámonos aquí abajo Esta parte La seguridad informática Es una disciplina Que se encarga De proteger La integridad Y la privacidad De la información Almacenada De un sistema Informático De todas formas No existe Ninguna técnica Que permita asegurar La inviolabilidad Del sistema Y ahí es donde Se Unifica Con la parte De la detección De los riesgos Que estamos viendo En laboratorio ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces ya ven Que en realidad Sí todo tiene que ver Con todo Sí Sí, sí, sí ¿Dudas? No ¿Seguros? Sí ¿Y los demás ¿Qué dicen? Seguro Está bien Está todo bien Está bien Bueno Dos tareas, ¿no? No Sí Necesitamos dejarles Más tareas No Se complica la idea Nosotros Lo tenemos que hacer Y usted tiene que calificarla Mejor sin tarea Amos felices Usted dijo tareando ¿Quién dice que califico? Buen punto Eh, ahí está Ahí está Ahí está No necesariamente Yo voy a sacrificarme Nada más lo sacrifico a ustedes Díganle adiós a la cámara Adiós